Hola, soy Daniela López Álvarez y bienvenidos a un nuevo segmento de Sabías Qué. El día de hoy hablaremos acerca de la Virgen del Carmen y sus devociones. Ella es la Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Toma diferentes advocaciones dependiendo del lugar y el mensaje que haya querido dejarnos. La Virgen del Carmen toma esta advocación o este nombre debido a que aparece en el Monte Carmelo. El origen de esta advocación mariana nace aproximadamente en el siglo XII, cuando unos ermitaños se dirigen a vivir al Monte Carmelo, inspirados por el profeta Elías. Allí construyen una iglesia que es dedicada a la Virgen del Carmen, que en este caso su advocación es llamada Nuestra Señora del Monte Carmelo. Este movimiento dio origen a diferentes comunidades religiosas carmelitas. ¿Sabías que la festividad de la Virgen del Carmen se celebra el 16 de julio? Sabías que además es la patrona de diferentes ocupaciones, como la policía, los militares, el ejército y en Colombia es la patrona de todos los conductores. El escapulario carmelita es un signo de devoción a la Virgen María. Este es un cordón que contiene dos piezas, una va en la parte del pecho y otra se coloca en la parte de la espalda. Se usa debajo de la ropa. Este signo de devoción significa que todos los carmelitas quieren seguir el ejemplo de vivir la vida cristiana como lo hizo la Santísima Virgen María. Usar el escapulario es una respuesta de amor a la Virgen María quien vino a darnos un regalo hermoso, su misericordia. Debemos usarlo como recordatorio de que le pertenecemos a ella. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en una próxima emisión de Sabías que?